Residentes de la comunidad de Guayacanal denunciaron el abandono de su drenaje y temen que el tiempo de los huracanes, por falta de limpieza, el agua se desborde para su lugar y produzca muertes. Marcos Lorenzo nos presenta los detalles. Y aquí se vive de la agricultura y cuando los drenajes están así, con cualquier pequeño aguacerito, pues las tierras se inundan. Según la gente de Guayacanal, la condición de este drenaje representa peligro, ya que se encuentra lleno de maleza. Faltan dos meses para que llegue la temporada ciclónica y entonces si no le dan mantenimiento ahora, esto podría traer como consecuencia que se inundara la comunidad de Guayacanal, porque ese drenaje va a cargar mucha agua y como no está limpio, se van a derramar las aguas precisamente para Guayacanal. Las reclamaciones mías son por el abandonamiento que tiene la comunidad de Guayacanal completamente del gobierno y de las diferentes autoridades, menos de Dios, porque Dios que no tiene parado aquí. Dijeron que el abandono de este drenaje ha provocado que en la noche funcione como guarida de ratones. Está lleno de plástico. Eso trae como consiguiente una contaminación en la zona, en el asentamiento agrícola, y también puede traer enfermedades concernientes a la diseminación de mosquitos, o sea, la diseminación de enfermedades del dengue. En base a esa situación, en Guayacanal piden solución a su problemática. A las autoridades, que por favor, que ya tenemos demasiado tiempo exigiendo que se le dé mantenimiento a estos drenajes, y que cada vez que vamos al INDRI, siempre lo que dicen es que no hay recursos. Desde la provincia de Azoa, para CDN, Marcos Lorenzo.